Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar, te odio demasiado No llames ni me busques más, me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálago Fuera, me haces extraño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, ¿qué quieres? ¿qué hago? Para que no molestes ya, no traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu diálago Fuera, me haces extraño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti diálago Fuera, me haces extraño, mejor cortemos por la paz y ensano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando No, no, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado No, 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 no Gracias por ver el video.